Pésima noticia en las últimas horas, la actriz que interpretó a uno de los personajes más recordados de la sitcom falleció a los 70 años. La triste noticia fue comunicada por la familia del artista a través de un comunicado. Se trata de Nancy Franchione, quien dio vida a Marcia Fein, la prima de Frank Fein. Si bien el personaje apareció en la serie tan solo en dos oportunidades, pero fueron suficientes para quedar impregnados en los recuerdos de los fans de la tira que protagonizó Franz Trescher. Hasta el momento no se conoce la causa de la muerte de la actriz, quien hizo su debut en la televisión como Tara.